En el territorio de la Guyana hay un conjunto de recursos que le pertenecen al Estado venezolano y a todos los venezolanos que deberíamos estarlo usufructuando nosotros, no ninguna empresa transnacional. Todos los venezolanos estamos de acuerdo con el Estado en el hecho de tomar las acciones que sean necesarias para recuperar ese territorio. Siempre ha sido de Venezuela, nosotros lo que consideramos es que hay unas riquezas que son de nuestro Estado, del Estado venezolano. Por lo tanto creo que es un derecho, un deber del ciudadano venezolano reclamar un espacio que nos pertenece. Un primer paso es el referéndum. Los venezolanos se van a manifestar este 3 de diciembre y bueno, allá habrá que decirle a los imperios y a quienes nos pretenden arrebatar nuestra riqueza que por supuesto más del 90% de los venezolanos, no tengo la menor duda, va a reclamar lo que nos pertenece.